Llegamos, llegamos las chicas al aeropuerto. ¡Que vivan las 83! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Amigos, mejor de las gestas! ¡Aquí vamos, aquí vamos! ¡Sí! Ya listas casi. ¡Eso, eso, eso! ¡Pronto llegamos! ¡Se llegó el día! ¡Sí! Están las anaranjadas aquí, hombre. Ya están saliendo. Aquí van las modelos. Va saliendo en mis aerolíneas. Carolina Merlo, las CEMES. ¡Eso! ¡Sí! Ya casi vamos a estar allá, así que cheques. Nos fuimos a las 85 en el 2023. Aquí está Lilian ya, bajando del super vuelo. ¡Saludos! Allá van las anaranjadas, hombre. Llegamos, llegamos, llegamos. Robatán, la 85 en el 2023. 23. ¿Lista para el buscini ya? Ya van listas, para atrás, para atrás, pasaje. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya listas, listas, listas. Aquí seguimos, seguimos, seguimos. Ahí viene, me subo a este que es Leila, porque ahí no es nuestro. Bueno, a la que no esté, no va. Ana Funes. Aquí, presente. Rosa Mazariegos. Aquí. Florinda Pineda. Aquí está, RINERA. Ligian Zelaya. Presente. Elsie Diagurcia. Y nos salgo yo. Elsie. 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 Dejaron a Elsie. No vino. Elsie Diagurcia. No. No vino. Liliana Díaz. Presente. Raúl Carraco. Sí. Los varones no vienen. Carrasco. Varones no vienen. Roberto Carraco. Luis Lainez. Vicente. Perfecto. Solo él, Segur, Segur, José, ¿verdad? Yo. Miren, mis compañeras bellas. Es lo más bello del mundo. Venir aquí a reunirse y verlos. La cierro a todas. Es una energía total. La Geneva 85. La Geneva 85. Eso. La mejor promoción. Sí. Sí. ¡Gracias!